¡Pi-pi-pi-pi en carreritos! Ya lo veía como jugar ¿Podría saltar? ¿Podría saltar todo este tiempo? ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Ay no machi! Es como que cuatro vueltas ¡Dole, dole, 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 dole! ¡Ay! ¡Demasiado poder! ¡Me quedé sin misiles! ¿Cómo que no me devuelven los misiles? Este juego es una... ¡Super curva cerrada! ¡Pero qué velocidad! Esto es estresante ¡Quítate! 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 ¡Alejate, Rocky! ¡Alejate! Si eras Rocky, ¿verdad? ¡Aaah! Soy Jason, tengo que ganar ¡No, no, no, no! ¡Au! ¡No, no, no! ¡Au! ¡No, se va a repetir lo de Top Gear! ¡Aaah! 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 y dale 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 y dale